Hola, bienvenidos. Somos el Centro de Psicología y Logopedia MindMe. Nos encargamos específicamente de tres áreas diferenciadas, la psicología sanitaria, la psicología jurídica y la logopedia. En el área de psicología jurídica y forense somos especialistas en realizar evaluaciones psicológicas y peritajes. En la parte familiar realizamos informes de idoneidad parental, que no es más que estudiar el núcleo familiar existente para determinar cuál es el régimen de visitas más conveniente para los menores. En otros ámbitos valoramos abuso sexual, maltrato familiar, maltrato a menores, acoso laboral, acoso escolar. También realizamos estudios de daño moral para reclamar secuelas en accidentes de tráfico o de trabajo. También ofrecemos informes para bajas psicológicas en los que la persona puede acreditar su estado psicológico actual y determinar si tiene sintomatología o no. Y del mismo modo estos informes también sirven para tribunales médicos. En el área de la psicología sanitaria atendemos a población infanto-juvenil, adulta y terapia de parejas. Abordamos trastornos emocionales como ansiedad y depresión, así como trastornos de la conducta alimentaria, insomnio, habilidades sociales, entre otros. Además, somos un equipo en continua formación porque queremos ofrecer las técnicas terapéuticas que cuenten actualmente con la mayor evidencia científica para tu caso en particular. En el área de Logopedia tratamos dificultades en población adulta e infantil que pueden incluir, por ejemplo, problemas en comunicación, articulación, pronunciación, calidad de la voz o deglución atípica y alteraciones en el procesamiento del lenguaje. Si quieres saber más sobre nuestros servicios puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra web o redes sociales.